Mi nombre es Edison Restrepo, estoy en la plaza de Mercado La América. Yo utilizo el servicio de Wi-Fi del aula ambiental para servicios como envío de información a los clientes, pedidos, búsqueda de los domiciliarios y contactarme con los consumidores y proveedores. Soy John Jairo Correa, director deportivo del Club Deportivo Embajadores. Me parece importante el programa que están implementando en las unidades deportivas, como en la floresta, con el Wi-Fi, porque ahí tenemos la posibilidad de mostrarle a nuestros jugadores todas las jugadas, los entrenamientos, los videos y algo muy importante, que vean todo lo que pasa en Europa, que vamos aprendiendo un poquito de ellos. Mi nombre es Iván Pérez, estamos en el Parque del Ajedrez y me conecto a la red de Wi-Fi de la Alcaldía.